Estuvimos compartiendo con dirigentes y diversas autoridades para hacer entrega de dos vehículos cero kilómetros para la unidad de seguridad pública. Este insumo va a permitir aumentar ciertos niveles de fiscalización en una coordinación directa con carabineros, ya que queremos lograr con estos vehículos un trabajo colaborativo que nos permita hacer patrullaje en conjunto con el personal de seguridad pública, como así también ir en búsqueda de un proyecto integral y complementario que no solamente está de la mano con la implementación de estos dos vehículos, sino que también implementar 15 cámaras de televigilancia en distintos lugares de la comuna. Agradezco al gobierno regional encabezado por el gobernador Rodrigo Mundaca y todos los consejeros regionales que participaron en el proceso de apoyo para la obtención de estos vehículos y también esperamos que en el primer trimestre del 2023 podamos contar con el anhelado proyecto de las cámaras de televigilancia que van en directa solución a lo que todos los vecinos y vecinas de la comuna esperan, mayor nivel de seguridad en todas sus dimensiones y también un activo y fundamental rol de las policías en cada una de estas unidades de servicio. La llegada de estos dos vehículos no solo representa una mejora en el equipamiento, también marca el inicio de una reformulación del servicio que realiza el equipo humano de nuestra Dirección de Seguridad Pública. Esto se traduce en que desde el 2023 no solo realizaremos rondas preventivas, sino que además comenzaremos a realizar funciones de fiscalización e inspección en diferentes áreas, tales como tránsito, medio ambiente, ley de tenencia responsable, mascotas, entre otras.